Y empezamos con el anunciado desmonte de un puente peatonal a la altura de la Universidad Autónoma de Occidente, en la vía que de Jamundí conduce a Cali. Levantar la estructura plantea un problema para estudiantes, profesores y usuarios de la vía, así como habitantes de sectores aledaños a este sector. Y aunque la Secretaría de Infraestructura del municipio anunció que ya no lo va a desmontar, por lo menos no por ahora, este anuncio generó la evidencia de una improvisación en esa dependencia. El desmonte del puente peatonal ubicado a la altura de la Universidad Autónoma fue anunciado por la subsecretaria de Infraestructura del municipio, Eliana Martínez. Precisamente el que existe actualmente no es incluyente, no tiene rampas para acceso de personas con movilidad reducida. El nuevo cruce semafórico permite esto y adicionalmente incluye también a personas con discapacidad visual. Y aunque la medida sea necesaria por temas como la ampliación de la vía, la falta de un plan para mitigar el impacto de la misma generó el rechazo de muchos caleños. Los estudiantes, usuarios constantes de la estructura, fueron los primeros en reaccionar. Me parece que es un peligro para nosotros los estudiantes, ya que muchas de las personas que vienen en los vehículos no respetan los semáforos, no lo respetan en toda la ciudad, mucho menos lo van a hacer aquí con los estudiantes. Pero también lo hicieron docentes como Enrique Rincón Bolívar, quien además es habitante del sector. La idea del semáforo es totalmente absurda. ¿Por qué? Porque aquí la gente no respeta los semáforos. Yo he estado observando y cuando está en verde pasan a toda velocidad y cuando está en rojo duplican la velocidad. Y hasta los usuarios de la vía Cali-Jamundi. No estoy de acuerdo porque esto pone en riesgo a las personas que circulan por acá. Creo que esto es una vía muy principal, entonces el tráfico se vería súper afectada. En medio de estos cuestionamientos, la Secretaría de Infraestructura decidió aplazar el desmonte del puente. Hemos decidido postergar el desmonte del puente peatonal aquí en el cruce de la vía Cali-Jamundi, en la Universidad Autónoma, para socializar un poco más y que la gente se entere de cómo va a ser el funcionamiento de este cruce semáforo a nivel. Por ahora el desmonte se encuentra aplazado, pero la discusión en torno al tema continúa, evidenciando la ausencia de un plan para que permitiera medir el impacto de la medida por parte de la Secretaría de Infraestructura Distrital. El concejal Roberto Ortiz también terció en esta polémica y pidió que se construya un nuevo puente que responda a las necesidades de estudiantes, profesores y habitantes del sector. Bueno, lo hemos manifestado públicamente. Si Zona América tiene un puente peatonal incluyente, o sea, seres humanos tienen escaleras y personas en situación de discapacidad tienen ramplas. ¿Por qué frente a la Autónoma no podemos tener un puente similar a este que tiene la Zona América, que es de los empresarios, que fue construido en la anterior administración? Un semáforo allí crea caos y sobre todo traerá mucho peligro a la vida de los estudiantes. Este mismo puente se puede hacer allá frente a la Universidad Autónoma. La vida de los estudiantes vale mucho. Un semáforo ante un cambio de luz puede que un carro venga muy rápido. Además, no tiene sentido que si hicieron dos puentes, uno de Jamundí a Cali y otro de Cali a Jamundí aterrice en un semáforo, que lo que se recobró en movilidad se va a detener en un semáforo ahí frente a la Autónoma. Necesitamos un puente peatonal similar al de Zona América para que los estudiantes tengan tranquilidad y puedan transitar sin ningún riesgo para sus vidas.